¿Qué es la capacidad de resistirse y recuperar su funcionamiento? ¿Qué es la capacidad de resistirse y recuperar su funcionamiento? Ahí nosotros tenemos un proyecto que se llama Redagres, que es una red en lo que consiste en que son en 10 países de América Latina, la idea era ir a lugares donde hubo un impacto ambiental, un impacto climático y ver qué sistemas dentro de esa zona resistieron y por qué. Porque cuando llega un evento, no todas las fincas sufren igual, hay unas que sufren más y otras que sufren menos. La idea es por qué estos sistemas sufrieron menos, cuáles son los principios fundamentales que regulan su resiliencia. Redagres Redagres Redagres